Hola che, hoy volví, pero no para algo random, hoy explicaré una polémica que tuvo Mr.CountryVals y CountryVals España. Si me vienes a insultar, es porque no viste el video completo, y demostrarás lo tóxica que es tu comunidad. Pero antes miremos por qué Mr.CountryVals está en una polémica, o sea el contexto. CountryVals España había hecho una fórmula nueva para sus videos de CountryVals, y la serie de pejas se llenó de vistas, como unos 2 millones o más aún. Esto no le gustó a Mr.CountryVals ya que los suyos tiene más esfuerzo, aparte de que Mr.CountryVals dice que CountryVals España se copia de él. Si te empieza a gustar el video, puedes dejar tu like o suscribirte, me motivará a hacer más porquerias así XD. Ahora veremos la publicación. Mr.CountryVals en esta publicación anda disculpándose de CountryVals España. Esto es un mensaje para Mr.CountryVals, ¿Acaso no te da vergüenza de que tengas una polémica en frente de YouTube, y lo peor de todo, en frente de tus amigos? ¡Qué vergüenza da! En fin nos vemos y chao.